¡Suscríbete al canal! Ayer completamos este de Descendientes Que fue larguito, dos horas Vale, vamos a continuar y nos ponemos al día Porque sabéis que siempre nos ponen un pequeñito resumen No hace falta yo que me vuelva loco recordando Y vale, Freemans sigue por aquí en Twitch Porque estoy grabando esto en el mismo directo Que el capítulo de ayer, ¿vale? Vale, capítulo 11, la cuna de siglos Amicia, Hugo y Sofía llegaron al fuerte Allí encontraron a una banda de esclavistas Sacrificando esclavos en su propia versión De los ritos de adoración del hijo de las Ascuas Su líder, Milo, planeaba asegurarse un sitio Junto al trono del hijo y derrocar al conde Hugo usó su poder para castigar a los fanáticos Pero esto provocó tensiones entre Amicia y él En la cripta de una vieja capilla Descubrieron el legado de Aelia Incluido el paradero del antiguo portador Después de que Sofía matase a Milo Para salvar a los hermanos de Run Hugo volvió a desobedecer a Amicia Y destruyó el fuerte con sus ratas Una vez que Sofía ha puesto a los hermanos en su sitio Los tres compañeros se dirigen hacia el mapa de la isla Let's go Tenemos que buscar algún día de la semana Para jugarnos el Resident Evil 1 Para practicar para el sábado por la tarde Ya sabes que nos han invitado La gente de Team Hitlers a A participar en un evento Tendremos que competir contra tres Tres personas más Haciendo la nojita de Resident Evil 1 Vale Vale Cuidado Cuidado Mirando a ver si podemos coger alguna cosilla por aquí Pero Aparte, sí, aquí hemos estado ya Aquí no creo que haya nada Vale No, no, no No llego allí, eh Espérate Ah, tendremos que tirar desde este A ver si llegamos hasta allí Uff, no llegamos, tío No llegamos, eh No llegamos Hay un palo allí, tío Hay un palo Venga, va Venga, va Toma Ratas asquerosas Ya que le prende fuego a eso Vale, eso se podía usar para Prender fuego un instante De hecho lo de jardín Vale, creo que lo tengo que hacer así, eh No, no separe Exactamente Estaba hecho para eso Lo he hecho sin querer, eh Vale, podemos coger ese Vale, pues tenemos que darle calorcito a esto Eso es Nos ponemos con esto No hay que salir de la luz Mi prisma no está recibiendo mucha luz aquí Sofía, ábrenos camino Conmigo No nos separemos Está demasiado oscuro para mi prisma Vale, hecho ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué haces por ahí? Vale, a ver No llego a esa, eh Tiene que haber algo más por aquí A esta Vale, no la había Vale, guay Hostias Me parece que no vas a poder ayudarlos Ya está Vámonos Anda Todo lo que adivina ya Ya es tarde Lo arruinaron todo Hubo Claro Kiri No ladres No ladres que te dejo aquí encerrada, eh Ese carro Sí Nos protegerá Hay algo en el suelo Una viga Parece pesada Necesitamos moverla Qué viga, tío Está muy oscuro, tío Pero yo lo veo más oscuro que vosotros Por el hacha de herro de los huevos A ver No veo nada, tío Ese se refiere a esto, ¿no? Tenemos que llegar ahí Vale ¿Qué haces? Porque se ha soltado Se ha soltado, gente Se ha bugueado Se ha bugueado, tío Cuanto más le digas que no ladren Más ladrará Ladra, ladra Se ha bugueado esto, eh Se ha bugueado, tío Porque Se ha soltado del carro Tengo que repetir Se ha bugueado seguro Cien por cien Ciri Ven aquí Esto qué es Ven aquí Es que hay otro perro ladrando Eh Ven aquí Ven aquí Esto qué es Ala, encerrado Ala, ya no sales al balcón ¿Ha visto? Tomás por culo Nada Cállate ya Oye ¿Qué usted se ha metido Contra la ventana? Que te calles Oye Ven aquí Ven aquí Ven, anda, ven Toma, ven Cállate Pero quieres callarte ¿Eso qué es? Venga Niña Aquí está Es que ya está, ya está Ya está, ya pasó ¿Eh? Un besico Venga Ya está Mi niña Corre Corre a comerte el zapato Corre ¿Eh? Cúllate ya Pesaica Que eres una pesaica Venga No Uf, no Está discutiendo con el otro perro Y ahora contigo Ya ves Bueno, esto que se ha bugueado, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Cien por cien se ha bugueado La he quitado a coger el carro Y la ha soltado Y no puedo volver a coger Ay, no me fastidieses, ¿eh? No, 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 no Mierda Oye Ya está bien, ¿eh? Ya está bien Madre mía La culpa la tiene otro perro, ¿eh? Ay, mierda Que se me olvida, tío Joder Espérate, voy muy rápido Relájate ya, ¿eh? Relájate ya No me cabres, ¿eh? No me cabres No me cabres No me cabres que luego no te doy chuches, ¿eh? Cuando te saca a pasear A ver Vale, es que no puedo salvarlo desde aquí Pues sí No me da tiempo Es imposible No, no, no Dios mío Vale, a ver El carrito de los bobos Ah, la viga es esto Ah, entonces no se había bugueado Vale, esta es la viga de la que hablaba, tío Claro, claro Eh, cuidado Vale, entonces tengo que Pero tengo que disparar desde allí aquí, ¿no? Al revés ¿No? Claro Sí, porque así no sale Vale, tengo que prender fuego entonces Para... ¿Cómo lo hago, tío? Vale Vale Se supone que no me han dado ningún jarrón, ¿eh? Así que debería prender fuego aquí Para poder pasar allí Y tirar el cable Necesito marcarme aquí algo Pero no veo nada Absolutamente nada, tío Ah, bueno, espérate Puedo usar esto A ver, espérate Para apartarlas un poquito Ahí mismo A ver Me dejen un pasillito Y vosotras Pues ahí mismo Yo que sé ¿Vosotras qué pasa? ¿Que no me dejéis pasar, hijas de puta? Claro, lo que pasa es que esto es Es momentáneo, ¿verdad? Si no tiene la Stinguit ese O Bissanguit ese Joder, macho Es que no veo Donde iluminar, tío Ah, vale Vale Creo que con esto Podemos llegar a lo mejor Cuidado Casi no hay luz Para mi prisma Vale, pero es que no sé Cómo continuar desde aquí, tío Que si pudiese usar yo La ballesta Al mismo tiempo que ya Eso Pero no puedo, gente Se ha enfadado Le ha jodido la chala Con su nuevo amigo Perruno Nada, voy a tener que tirar Del jarrón ese Porque otra cosa No sé A ver, espérate Bueno, este también Lo puedo usar Este está más cerca, ¿no? A ver si cuando me sitúe aquí ¡Eh, eh, eh! ¡Falso! Venga, tío Jodas Yo me he movido, tío Otra vez aquí Tengo en todo Tengo en la puta de oros Vale, no sé cómo hacer esto, eh Mira, supervivientes Conmigo Vamos a ayudaros No, no, no Quieta Por favor Por qué Os odio Os odio a todas Ya está Vámonos Anda Todo terminará Ya es tarde Gente, no sé cómo hacer esto, eh Gente, no sé cómo hacer esto, eh Al revés Al revés A ver, esa pared blanca Es para que yo use algo ahí, tío La brea o lo que sea No, ¿verdad? Pues sí, no sé, tío No, no, si la viga la tengo que mover ¿Veis esto de aquí? Esto Tengo que ponerme allí Para disparar con la ballesta aquí Y ya de tirarle ¿Vale? Entonces, tengo que abrirme camino Puedo separar las ratas un momento Cuidado Que me dejen pasar ahí No sé A ver Voy a intentar otra vez Vale, pero es que Me dejan ¿Veis? Es que son nejas de puta, tío Es que se quedan aquí, tío Estas hijas de puta se quedan aquí Las cabronas Son unas mamonas, eh Nada, tío Voy a tirar el jarrón que me queda Voy a tomar viento Me ha quedado Tiro jarrón Refracto Vamos a ver si me dice tiempo Ilumina, coño Va, no da tiempo No da tiempo, no da tiempo Casi no hay luz para mi misma No da tiempo, gente Hay algo que se me está pasando No me da tiempo, tío Necesito iluminar esa parte De algún modo ¿Vale? Cuidado, cuidado, cuidado Mierda, mierda Me cago en todo Si te dejo salir Te vas a portar bien Empiezas a ladrar Me cago en todo, eh Ahí veo brillar cosas Sí, intento ir para acá Para atrás A ver si Vamos a ayudaros Sofía, ilumínanos Conmigo No, no, no Mierda Por favor Dios mío ¿Por qué? Os odio Os odio a todas Ya está Vámonos Anda Todo terminará Ah, espérate Ya sé cómo es Te dan un virote Es que no me acordaba Es así ¿Veis eso blanco? Podemos disparar La ballesta Y se queda Y esto lo iluminas ¿No? Era así, ¿no? En la madera, ¿no? Ahí, ¿veis? Lo que pasa es que no te sale El simbolito ese verde Da igual Vale Era con un virote incendiario Ahí Por eso te sale Por eso te sale Esto en blanco Vale Vale, pero tengo que usar esto Así Vale Mi virote Eh, cabrón No coge el virote Hostias ¿Cómo ocurre eso? Joder Bueno, aquí hay otro virote Serán cabronas Bueno, allá detrás Se veían cositas Pero creo que serían Recursos normales O no lo sé Vale Si me han dado un virote Es porque podré hacer lo mismo ¿Verdad? Algún sitio Vamos a ver Puedo dispararlo A esa madera de ahí Ya de ahí Pues no sé A ver Cualquier cosa me vale Sí, ¿no? Vale Sofía Ábrenos camino No hay que salir de la luz Sofía Casi no hay luz Para mi prisma No, no, no Eso está mal ¿Qué hacemos? A ver El carro ese Ah, ¿lo podré mover? Es que no No he caído yo Si lo podía mover Ejemplo Cójalo Cójalo El virote Hostia Y muere el suicidio ahí ¡Ay, ay, ay! He pasado, he pasado Vale Vale Es que como se ha chocado Que están pendientes Vale, pero sí que puedo usar el carro Vale, vale Podemos usarlo Podemos usarlo Ah, es que es lo más obvio Me cago en ti A veces que lo más obvio, tío Se me pasa Busco lo más difícil Pero es muy viejo Lleva mucho tiempo muerto Pero tiene que quedar algo Algo que pueda salvarte Yo no importo No digas eso Tú lo eres Todo Podéis dejar ya de torturarnos Sí, esto es un infierno Pero tenemos una pista Así que permaneceremos unidos Y llegaremos hasta el final Tienes razón No tenemos nada más Lo sé Y estoy segura de que hay supervivientes Su palacio es una fortaleza Cierto El deber del conde Es ofrecer protección a su gente Sí Es un auténtico caballero Vale Aquí podemos iluminarnos Pero no por mucho tiempo Sofía Ábrenos camino No os alejéis de mí No nos separemos Está demasiado oscuro Para mi prisma Este no me vale Nos abres camino Sofía Conmigo Sofía Ábrenos camino No os alejéis de mí No hay que salir de la luz Para ya Claro Menos mal que estabas ahí Hostia ¿Hay que subir por la escalera? Aquí no veo camino Te han dado un virote ¿Y este pavo? Ah Sofía Digo este pavo Conmigo No se van a ganar A ver Es que ahí se tienen que repetir Una y otra vez Por el Por la acción Que están haciendo Del prisma Tiene que ser aquí en medio Esto ¿No? Vamos a pedrazo Vale ¿Y cómo bajamos? No veo una mierda Tío ¿Cómo rompo esto, tío? Encuentro una forma de entrar En las ruinas A ver ¿Puedo quemar Alguno ayer o algo? Ya no se ve nada, tío Ahora Hay ahí, tío Restos o algo No, es un jarrón Los restos Hemos bajado por aquí, ¿no? Un jarrón Vale Te ponen un jarrón Habrá que hacerlo Alguna explosión ¿No? Quédate atrás Vale Ah, van a tirar esto Empuja Así es Pobre mapa Pero es una pena Porque era muy antiguo ¿Sí? Vamos Un pasaje Un pasaje Estaba sellado Sellado Porque Veamos Ahora sí ¡Ven! Está muy oscuro La oscuridad también te teme a ti Con una luz Y se va Encontraremos la luz Vale Explora el subterráneo No me sueltes la mano No te suelto Descuida Está pensando Si hay entradas de luz Pues por ahí La gente podría haber intentado bajar No Por aquí Parece que hay algo Aquí ¿Cómo vamos? A tope, ¿no? A tope Está muy oscuro Ahí hay luz Tranquilo Chavalote Aquí tienes tu luz Rey Ala No quería luz Esperad Está pasando algo No, por favor ¿Eh? Ya, digo Hay un rastro ahí de De fuego Mirad qué sitio tan enorme ¿Qué es esto? ¿Una especie de templo? Eso parece Sí Mirad el suelo ¿Es el símbolo de la orden otra vez? Sí Es este lugar Basilius está aquí Hola, Kaiser ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Grande ¿Qué hay un portón? ¿Qué es eso? Ahí dentro había algo Pero se marchó hace mucho Sigamos Mirad la puerta Mirad la puerta Qué desastre ¿Qué ha pasado aquí? Marcas de quemaduras Una explosión ¿Sería un accidente? Yo diría que alguien Estrella Sí Alguien tenía muchas ganas De entrar Vamos a ver el resto Aquí hubo otra explosión La puerta está destruida Debió ser ella Aelia Escapó de la capilla ¿Ella destruyó todo esto? Quería rescatar a Basilius Se abrió camino a la fuerza Estamos siguiendo sus pasos Hay un hueco debajo Probemos por ahí ¿De verdad vamos a pasar por ahí? Descuida Esto lleva siglos en pie Más bajada Ojalá nos la encontremos por aquí Vamos ¿Quién sabe? Cuidado, cuidado Vamos, Sofía Cuidado al bajar De acuerdo Un desprendimiento Como fuera ella Ha sacudido todo el lugar Tenía miedo de Basilius Y con razón Está atascada Vale Ya se ha vuelto loco otra vez No te quita ¿Qué quieres? Venga, te abro la puerta Anda Pero déjame tranquilo Venga Corra la adora Por ahí Estas paredes Ya han aguantado demasiado Pero Tengo experiencia Volando cosas Por los aires ¿Sabes? Ajá Ha cubierto Amicia Ocúpate tú De encenderlo Estamos lo bastante lejos Sí Tú agacha la cabeza Dios Ha funcionado Ha reventado todo ¿Qué pasa? Aguanta Venga Todo irá bien ¿Qué pasa? Siri Ven aquí Ven ¿Qué pasa? No ¿Otro depósito? Madre mía, vamos a tener que poner los tapones Mira, aquí tenemos un banco de trabajo Vale, está la puerta que acabamos de abrir ¿Cómo vamos? 108, madre mía Vale, a ver Este era... La roca es lanzada con la onda, impactan con más fuerza Y aturden a los enemigos durante más tiempo Había uno bueno, ¿no? ¿Cuál era este? Elodoris explota al entrar en contacto con el fuego Esa Elodoris, que es lo que utilizamos Para atraer a la rata, ¿no? Luego... A ver, si tuviese 120 podría... Bueno, no, no hace falta 120 115 Tengo 108 Para hacerme este y este Los dos a la vez Es que no me hace falta más tampoco, no sé Va, no sé Voy a coger este Con Herodoris Es este A los braseros Están muertos La guardia de la orden, tal vez El rastro de Aelia, de nuevo No era de las que toman prisioneros La empujaron a ellos, supongo Vale Esto parece obra suya Se derrumbaría a su paso ¿Cómo abrimos esto? Parece que hay un carro enorme allá En la cuesta Ya sabemos cómo va a ser esto, ¿no? Creo que vino por aquí Mira Ese carro tiene los mismos tanques de fuego griego que vimos Eso parece peligroso Veo una manivela Aquí te ponen alcohol y azufre para que no te falte fuego Abre el rastrillo El carro está a punto Bueno Allá vamos Nice Creo que está abierta ¿Sabes? Empiezo a verla en ti A Aelia ¿Por qué estoy tan desesperada como ella? Porque nunca o rendís Vaya Joder, qué hará ¿Cómo es posible? ¿Qué es este lugar? La respuesta está atrás de esa puerta No deberíamos estar aquí Pero lo estamos Dale No, no Necesitamos fuego Amicia, rápido Dale No, ahí Ah, ya Esos fuegos Esos raíles Construyeron todo esto Para mantenerlas a raya ¿Qué? Sí Podemos despejar un camino Si tú lo dices ¿Por dónde empezamos? Hmm Vale Estos braseros se pueden mover Montados sobre raíles Y con fuego griego Ingenioso La orden conoce bien a las ratas Bien Veamos Tendría que moverlos todos No lo sé Vale Ese no se puede más ¿Y esto lo puedo mover Desde aquí? ¿O está atascado? No Para este lado Solo lo podría mover Otra vez Pero para allá Allá vamos ¿Cómo te encuentras, Hugo? Tengo miedo Es normal Pero todo va a ir bien ¿Qué es esto? ¿Es brea? ¿O es sangre? No, es sangre eso Vale 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 Pero no nos podemos sacar de las vías Vale Pero podemos refractar Sofía Ilumínanos Conmigo Bien Bien No me jodas No me jodas ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Poco ha durado, tío ¿Qué dices? Bueno Ay, Dios mío Vale Están movidos ya, ¿no? No, no están Están sin mover Que hijos de puta Vale Vale Estos braseros Se pueden mover Montados sobre raíles Y con fuego griego Ingenioso La orden conoce bien a las ratas Bien Veamos Ven aquí ¿Te dices que habéis visto esto antes En la otra punta del país? Coincidencia no es, imagino No La mácula lo... Bien Esto está hecho Vale Bueno, no hace falta que lo mueva este Sofía Ábrenos camino No hay que salir de la luz Vale Ahora lo suelto y lo muevo Venga, déjalo ya Claro Bien Estos los podemos empujar también ¿Me echáis una mano? Claro Sí Vamos Bien hecho Empujemos esto A veces no pienso No hay resto ni nada aquí Bastardos Venga, Sofía Hostia Para atrás Hay una intersección en la vía Cambiemos de dirección Nos abres camino, Sofía Conmigo Aquí hay una intersección Está demasiado oscuro Espera, espera, espera Espera, espera Vale, vale, vale Oye, Hugo ¿Eres consciente de cuántas veces nos han atacado las ratas? Sí Un montón Pero siempre les ganamos Porque no se preocupaban las unas de las otras Y nosotros Sí Hasta ahí Llega Mirad Hay una vía que va directa hasta el puente Pero parece que esos escombros están en medio Déjame ver Eso es de allí, ¿no? ¿Qué es eso que hay allí, tío? Vale Eso Cuidado, cuidado ¿Estás segura de que este portador es la respuesta que necesitas? ¿Quién si no? Todo apunta a este lugar A Elia nos guió hasta aquí Son muertos señalándose unos a otros Y son todo lo que tenemos La verdad No quiero saber la verdad, Amicia Vaya dos Venga Tranquilitos, ¿eh? Los dos Vamos Vamos Vale Vale Para que haya una intersección, ¿no? Sí No te enfades No es eso Estoy Triste por ti No lo estés Hay un cofre allí Vale Vale, aquí podemos seguir por aquí O ir hacia el cofre, ¿no? Vamos al cofre primero Uf No es suficiente No es suficiente Ah, pero creo que lo puedo coger Espérate Por lo menos Los restos los puedo coger Los restos se pueden coger Pero esto no lo puedo abrir ¿Vale? Tengo que dejar a A Sofía Vale, pero puedo bajar aquí Mi prisma no está recibiendo mucha luz aquí Cuidado Tengo todo lleno Vale Esto debe ser un souvenir o algo, ¿no? Las vías y los braseros Un mapa no Un plano Mira los mecanismos Hay más Mira Se parece al Chateau d'Hombra a Samicia Es verdad Es el patio con todos los braseros Y todo aquello que es Lo mismo Dibujos y mapas Están nombrados Alemania Constantinopla Este es de Asia África No sabía que la orden abarcara tanto Puede ocurrir en cualquier lugar ¿El qué? Una plaga Venga Vamos El Chateau d'Hombra Vale Si subimos ahí voy a morir, ¿no? ¿Te? Me da miedo subir ¿Ves que están las ratas ahí, gente? Hostia, es que aliada, ¿no? ¿Qué hacemos? Necesito una fuente de luz Vale Voy a usar un virote Es la única solución Mira, con el virote Tengo para coger el cofre y todo Y ahora Voy a ver si me lo puedo marcar Refracta Y me llevo el virote Grande Ya basta Para Claro Habrá un modo de quitar los escombros ¿Para? Como que haya Sentido una fuente de luz Hemos llegado Lo logramos Por fin Buen trabajo Sí Venga, sigamos Bien Y cogiendolo todo, ¿eh? Qué chulo Esa chica debía de ser una guerrera temible Era muy entregada Él lo era todo para ella A él le pasaba algo malo Ella lo sabía ¿Sabes qué era eso? Siento algo oscuro Como en mi sueño Cuando me moría Dios, espero que sobreviviera Por favor Danos respuestas Mierda, le he cortado Le esperan, gente Hay una cinemática Y hay un Hay un anuncio Vamos a hacer un mini descanso Ha quedado medio minutito A ver Vamos a hacer un mini descanso Vamos a hacer un mini descanso Vale, quedan 10 segundos No me espero Por si hay gente que está viéndolo Yo lo voy dejando allá Suerte, Zofo Vale, Freeman Nos vemos a la tarde, si eso Vale Joder, cuanta veña, tío Deberíamos volver Protege a uno, protege a todos El texto de la capilla del fuerte Es ella Aelia La protectora del portador Se lo puso muy difícil Pero murió sola ¿Qué ocurrió? No quiero que vuelas Estoy bien No moriré Venga Ya eres mayor Vamos a ver esa puerta Sé lo que se siente Luchar sola Luchar por no estar sola Solo espero que encontrases la paz eterna ¿Tienes alguna idea De cómo abrir esto? Deberíamos volver ¿Qué? ¿Tras todo esto? Venga ¿Te sientes mejor? No sé Estamos cansados Pero juntos ¿Vale? Venga Siri, quita Abramos la puerta Vale Supongo que Nosotros en un lado Y Sofía en otro ¿No? Vale Cuánta gente necesitaban Para accionar esa puerta Debería volver ¿Un carro? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo hacemos para mantener Las barras separadas? Necesito mantener Esta cosa abierta Creo que lo tiene que hacer ella Sí, porque no puedo mandar A ella que coja el carro Necesito ayuda Sofía Por supuesto Hay un palo unido Tiene que servir para algo Hola Vale, pero será para luego Primero lo muevo y luego... Vale Vale A ver Lo que pasa es que habrá que mover esto ¿No? Sofía ¿Puedes encargarte tú? De acuerdo Esta abre los barrotes De arriba y abajo Vale Espera Esa cosa que ha salido del suelo ¿Era una manivela? Eso creo Espera Esto será para dejarla fija Y así ya Sofía puede soltar ¿No? Funciona Una barra menos Vamos a por el resto Vale Me puede soltar Ya puedes parar Vamos allá Vale Falta esta de aquí A ver Bueno, ahora tendré que decir... A ver, espérate No Espera Está muy lejos aquel... No, es que lo puedo usar aquel Porque aquí tiene la cuerda ya pillada Espérate Abrirá alguna puerta de esta seguro Espérate, vamos a abrir aquí Sofía ¿Puedo contar contigo? Dalo por hecho No, sigue cerrado esto Vale ¿Y cómo lo hacemos, tío? Hay una puerta ahí Pero no la podemos entrar Ah, por aquí me falta... Faltamos los... Tengo que hacerlo los dos Ah, coño Vale Vale, el niño y ella Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale No había caído en Hugo, tío Estaba enfocado en ella solo Vamos Vamos Es muy importante Funciona Sí Ya casi ¿Qué es ese olor? No debería estar abierta No podemos cerrarla Ah, ya Encontraremos a Basilios Cielos No me gusta lo que veo aquí Es aún más profundo Todavía podemos irnos a Misia No, no, no Pasaremos por esa puerta todos juntos Hemos llegado Sofía, si quieres irte Ahora es el momento Vamos Quiero volver Por favor, Hugo Ya, eso me pasa por ti Rápido ¿Qué estamos? Respirando Un nido de ratas El aire aquí es sofocante Lleva aquí bastante tiempo Desde... Basilios Creo que sí Oh Me siento Raro De la cabeza Hay Ruido Se fuerte ¿Qué es eso? Esto es Poco acogedor Puta madre ¿Qué es esto, tío? Ha hecho algo Desde luego Preparaos para correr Por si acaso Es un puente Esto es una puñetera fortaleza subterránea Hay que seguir Parece que llega hasta el final Pero falta una parte Ah, sí Mira para aquí Se puede bajar Está muy empinado Pero... Vale Venga, abajo Podría funcionar Yo iré primero Cuidado Caliza Noo Noo Menemme ¿Estás bien? ¿Te ha roto algo? ¡No! Solo estoy un poco aturdida. Pero ahora sabemos que era mala idea. ¿Cómo vas a volver? Echaré un vistazo a ver qué puedo hacer. Esperadme. Ten cuidado. ¡Sí! ¿Y ahora? ¿Cómo voy a volver? Un momento. Cadenas, contrapesos. Levantan las partes del puente. Vale. Ah, no. Aquí no puedo usar. No sé qué has hecho, pero ha funcionado. Son esas cadenas. Controlan el puente. Vale. Ahí abajo hay braseros. Fuego por aquí. Vamos para acá. Parece que hay falta. Otra parte. Vamos. Se va a hacer daño, Sofía. No le pasará nada. Es la mujer más habilidosa que he conocido. A ver, perdón. No le tengo aquí. Pero, tú estás sola. Y cae un montón. Ya la corretes. Ya lo he hecho antes. Es cerca. Mucho más cerca que lo que es. Sí. Todo esto da miedo. Yo tengo mucho miedo. Pero eso no quita que seamos fuertes, ¿vale? ¿De verdad tienes miedo? Sí. Guárdame el secreto. Prometido. Gracias, Sofía. Ay, no me vale esto. No. Había que tirarlo con esto. Venga, ya. Me estás vacilando, ¿no? Tengo que abrirme camino como sea, tío. Esto no funciona, tío. Vale, esto, esto, yo creo que ha salido mal. ¿No? Voy a tirar más para acá, a ver si se vienen más para acá. Las ratas. Pero es que no me dejan pasar, tío. Joder. ¿Veis? A tomar viento, tío. O sea, a ver. Dios, a tomar por un rato, loco. Sí, lo del virote está bien. Lo del virote está bien, gente. Espérate. Sí, porque necesitábamos luz aquí para esto. Amicia. ¿Cómo estás? Perfectamente. Solo un poco rodeada. No te acostumbres. Vale. Siguiente paso. Por ahora. Te dije que lo lograría. Vale, ahí hay un... Banco de trabajo, pero hay que abrirlo con cuchillo que no tenés. Ah, sí, sí que tengo. Tenemos, tenemos. Vamos allá. Muy bien. ¿Ha funcionado? Sí. Se puede cruzar bien. Ahora tienes que encontrar la forma de volver. Lo haré. No os preocupéis. Ojalá sea un camino fácil. Pende de un hilo. Dios, espero no equivocarme. Bien. Venga, manos a la obra. 38 no vale para nada. Vale. Ahora tenemos que ver cómo pasar. Ah, vale. Aquí hay un... Un carro. Vamos, coño. Si hay algo que tiene la protagonista es que es súper mega optimista. Al contrario de su hermano. Ah, malditos escombros. Eh, estás atascada, ¿verdad? Sí. Este carro no quiere avanzar. Rodea a los escombros. Tenemos algo para ti. Voy. Vale. Vale, había que echar brea, ¿no? Sí. Quitarte en medio. Quitarte en medio asquerosas. Estoy en ellos, ¿eh? Estoy en ellos, ¿eh? Allá va. Lo veo. Let's go. Vale. Nice. Hoy. Al carro de nuevo. Ahora céntrate. Encuentra a Basilios. Coge lo que puedas y sal de ahí. Así... Así vivirá. Tenemos que subir por esa escala de allí, ¿no? Sí. Lo conseguiste. Ya soy grandecita. Lo sé. No tenía miedo. Puedo dar fe de ello. Perfecto. Grande amicia. Apaga. Apaga. Hay un cofre allá abajo. Ya está. Desahógate. ¿Quieres descansar un rato? No, mejor seguimos. Ya estoy aquí. Venga. Espera. ¿Qué? 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 No puedo usarlo ya. Ay, no puedo usarlo, gente. Uy, casi me dejan bien el camino, ¿no? Casi, 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 ¿eh? Joder. Vale. No, 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 no. Venga, va. Bueno. Morimos. Es que tirar la mierda esta, el Odoris... Hay que tirarlo muy estratégicamente, tío, para que funcione, joder. Ah, le den por culo, gente. Va a ser estar ahí media hora intentándolo. ¿Se trata de... Vasilius? Quizás. Ah, y... Me pesa demasiado. Podría usar un virote. Tengo miedo. Espérate. Puedo usar un virote a lo mejor. Espérate. Espérate. Es hora de ver a dónde lleva. Es que hay tantas maneras, tío, de hacer las cosas. Eso está guay, ¿eh? A ver. ¿Lo podré clavar ahí, tío? Ay, no, tío. No funciona. Encima me quedo sin virote. Eh... Nada, voy a probar. Tengo muchos de estos. Acá va. Es que se quedan algunas por aquí, tío. Son muy cabronas. Y nada, y no es permanente. Para que sea permanente tiene que haber pisanguis de ese... Si no, no lo coge nada. Me voy. Porque si tiro un jarrón, no me va a dar tiempo. Voy a tirar jarrón. Con brea. Y a lo mejor el efecto dura bastante. Es que no lo sé. Ah, me la juego y ya está, tío. Si, total la grabo aquí. Tiro jarrón. Y luego brea. Rápido. Vámonos aquí. Nice. Nice. Ah, 10 de herramientas. 10 de... 10 de restos. Salió, salió. Dura bastante. Con la brea, la duración es más amplia, tío. Ciri durmiendo. ¿Será por ahí? Sí, ¿no? Bueno, este es el final del puente, ¿no? Ah, ya. De todo va a ir bien. ¿Qué es eso de abajo, tío? ¿Son nidos? ¿De ratas? Todo esto parece algo propio del último umbral. A Elian no logró llegar hasta él. Y esto fue lo que ocurrió. ¿Pero qué? ¿Qué ocurrió? ¿Y qué le pasó a él? No quiero saberlo. Debes hacerlo. Él te trajo aquí. Es tu... ¿Legado? No quiero un legado. Solo quiero ser normal. Quiero irme a mi camita. Y coge el miosito de peluche. A ver, te lo pensé antes. De romper toda la ciudad. Toda la isla. Todas las ratitas. Esto es lo que estaba diciendo. No nos conocemos muy bien, pero sé que mereces una segunda oportunidad. Aunque tengamos que encontrarla en el infierno. Sí. Mi cabeza. Ay, cada vez más ruido. Quiero que salga de mi cabeza. Falta poco. Si tú ya está ahí abajo, también lo estará tu salvación. ¿Qué más da? Si siempre lo arruino todo. Uy, qué pesimista que es el niño. Que son el Yin y el Yang, tío. Bueno, el Yin y el Yang le pide el mal, pero primero quiero decir el positivo y el negativo. Joder. Venga, que queda poquito. No sabes nada. ¿Por qué me haces esto? Amicia. Vamos, yo te llevo. Lo haremos juntos. Esto es demasiado. Siento que tengas que pasar por esto. Lo hago por ti. Quiero descansar. Ya mismo. Pero primero debes vivir. Te necesito. Tengo miedo de mí misma, Amicia. ¿Vas a vivir? Vas a vivir. Lucharemos. Resistiremos. Vamos. Ven. ¡Ese es el portador! Lo encarcelaron. ¿Pero por qué? Le tenían miedo. Y a su poder. Por eso construyeron todo esto. Siempre le temieron. Dejaron morir a un niño. Desató a las ratas. Atravesaron los muros. No pudieron detenerlas. Todo empezó aquí. ¿Qué? La plaga de Justiniano. Estaba triste. Muy triste y furioso. ¿Por eso la mácula nos trajo aquí? Tiene que haber algo. Un pergamino. Un vial. Tiene que haber algo. No veo nada. Aelia. Fracasó. Dios las ratas, tío. Amicia. Fracasó, Sofía. Lo sé. No es justo. Cuando yo muera. No morirás. También acabaré con todos. No, Hugo. Su destino no era morir. Al separarlo de su protectora, perdió toda esperanza. Sucumbió a la mácula y los condenó a todos. E hizo bien. No, pero si tan solo hubiese hablado con ella, habría sabido que no estaba solo. Habría vivido y perdonado a millones. ¿Lo entiendes? No vas a morir. Estoy a tu lado y voy a darte la vida que mereces. Una vida sin luchas. ¿Quieres eso? Busquemos un hogar. Creo que ellas no quieren. ¿Qué pasa? Vámonos. A correr. Let's go. ¡Rápido, rápido! ¡Correr! ¡Por la breza! ¡No quieren que me vayan! ¡No conseguirán nada! ¡Guarda energías! ¡No te separes! ¡Corre, pollito, corre! ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡Sofía! ¡A tu izquierda! ¡La puerta rota! ¡Vamos, Hugo! ¡Ya por aquí no es! ¡Se está derrumbando bien abajo! ¡Están muy enfadadas! ¡Ignóralas! ¡Tú corres! ¡Ay, Dios! ¡No se detienen! ¡Se está! ¡Se está derrumbando! ¡Todavía podemos lograrlo! ¡Tan bien! ¡Más o menos! ¡Las tenemos encima! ¡Oh! ¡Ah! ¿En serio? ¡Sí va bien! ¡Este lugar se viene abajo! ¡Están muy enfadadas! ¡Están muy enfadadas! ¡Ligamos bien, ¿no? ¡Ignóralas! ¡No corre! ¡Ay, Dios! ¡No se detienen! ¡Se está! ¡Se está derrumbando! ¡Todavía podemos lograrlo! ¡Va bien! ¡Más o menos! ¡Las tenemos encima! ¡Va bien! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Ah, sí, ahí! ¡Ve a ver que iba un piloto atrasado! ¡Y hoy subo y corre! ¡Eso intento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mis piernas! ¡No pares! ¡Sí, sí! ¡Por fin! ¡Creo que se viene abajo! ¡Alicia! ¡Sigue corriendo! ¡No mires atrás! ¡Malditos pechos! ¡Morío ya! ¡Yo te empujo! ¡Tú sigue! ¡No se rinden! ¡Las de sala derecha veo, Lu! ¡Sí! ¡Es el exterior! ¡Uf! ¡Usa todas tus puertas, Hugo! ¡Ya casi salimos! ¡Mal cuernos estas malnacidas! ¡Nos vamos de aquí! ¡Uf! ¡Atención! Dime quién quedó dentro Estamos en safety ¿Todos bien? ¿Hugo? ¡Ha sido horrible! ¡Sí! ¡Siento que vieras eso! ¡La mácula te atrajo! ¡No tiene mano con los niños! ¡La ya tuvieron encadenado! Sí, pero tú vivirás Eso es lo importante Eso no es lo más importante Me da miedo que la gente sea tan mala Me da miedo lo que me harán hacer Tienes razón, mira Siempre habrá gente que haga cosas horribles Así es el mundo Pero tienes que confiar en tu propia bondad Y en la de los demás Todos los que te quieren Y quieren que seas feliz Los amigos, como yo Los amigos te hacen querer ser bueno, ¿verdad? Pero si dudas de ello, lo entenderé Puedes confiar en mí Confía en nosotras Confío en vosotras Encontraremos nuestro hogar Marchémonos de aquí Tenemos un barco que coger Y un mar de ratas que cruzar primero Ya no nos pararán Todo es diferente Capítulo completado, gente Pues a partir de aquí Vi que Sergio Empezaba este capítulo La vida que merecemos Y le duró desde aquí Cuatro horas Creo que quedarán el 12 y el 13 Me parece a mí Pues nada, lo vamos a sacar por aquí, gente Vale, es que no quiero que guarde Para ver la escena desde el principio Luego Pues nada, lo dejamos por aquí Tanto la gente de YouTube como de Twitch Vale Voy a despedirme primero de la gente de YouTube Y luego hacemos una raid aquí con la gente de Twitch Pues nada, espero que hayáis pasado un buen ratito La historia se va desenlazando cada vez más Lo que pasa es que Nos falta todavía respuestas Vamos encontrando Es como las películas de caza tesoros Van encontrando pistas Tras otras Tras otra pista Pero al final esa pista te lleva a otra pista Y al final No encuentras el tesoro Pues aquí es lo mismo Una pista no lleva a otra pista Otra pista no lleva a otra pista Pero al final Todavía no sabemos Bueno, sí que sabemos Lo que fue pasando Poco a poco Allá el día No pudo protegerlo Basilius al final sucumbió Lo tuvieron ahí encerrado Pero bueno Que no encontramos La solución Para Eliminar la mácula De dentro de Hugo Que bueno Supongo que eso Pues sea el final del juego Así que pues Lo veremos mañana Un besazo gente Hasta la próxima Saludos Chao, chao